Consecuencias del cuidado. Son diferentes en hombres y en mujeres. Aquí, por ejemplo, os traigo datos sobre las consecuencias en el entorno, o sea, en el ámbito laboral y económico. Esta pregunta de la encuesta de discapacidad tiene importancia porque a las personas que cuidan se les pregunta por las consecuencias que ha tenido el cuidar sobre su vida. Es decir, no estamos preguntando por las personas cuidadoras que no tienen trabajo, sino que estamos preguntándole a las personas que cuidan si cuidar ha supuesto para ellas determinadas consecuencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene, digamos, una mayor precisión, aunque siempre es una valoración subjetiva de las personas que se les pregunta. ¿No? Fijaros la diferencia entre mujeres y hombres en prácticamente todas las consecuencias laborales. Entre ellas no puedo acceder a un empleo, un 30% de las mujeres dicen eso, o he tenido que dejarlo, un 12% adicional. Es decir, que estamos hablando de que casi la mitad de las personas que cuidan o no llegaron a tener un empleo por el hecho de cuidar pero tuvieron que abandonarlo. Esto tiene consecuencias no solamente, digamos, en el desempeño profesional de las personas y en su propia autoestima, como sabemos. También tiene consecuencias económicas inmediatas y futuras. La brecha de género en las pensiones tiene mucho que ver con los cuidados, porque son mujeres que no cotizaron durante la época en la que se supone que estamos en edad activa, que también es un término que solo se aplica a la actividad remunerada. Es decir, estas mujeres no estuvieron inactivas, estuvieron muy activas, pero nadie les pagó por ello. Por lo tanto, no cotizaron y cuando son mayores, si realmente ellas sí necesitan esos ingresos económicos y esos cuidados, no los tienen y tampoco tienen recursos económicos para, digamos, pagarlos. ¿Vale?